¡Suscríbete al canal! 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 Para mí la música es demasiadas cosas. No creo que puedo abarcar todo con una sola palabra. Pero creo que es una liberación. Dejo salir ese otro lado que es mucho más sensible de lo que tal vez no puedo expresar yo en mi vida. Que también ha sido un mecanismo un poco de defensa supongo, el ser tan extrovertida, porque en verdad soy demasiado sensible a muchas cosas. Y bueno, una de esas cosas es... me ha llevado tal vez a tener ansiedad. ¿Qué pasa, papá? Nada, que me siento ilusa en pensar que todo iba a estar perfecto y no va a haber ningún problema. Y saber sobrellevar la vida teniendo esto, ¿no? Que es como el simple hecho de socializar, el simple hecho a veces de salir de la cama y salir de la casa. Es toda una odisea cuando estás con mucha ansiedad. Hola. Hola. Sé que... Me ha ayudado también a valorar las cosas y a buscar dentro de mí los problemas, ¿no? Y entender qué es lo que está causándola, por qué la está causando, cómo puedo yo transformar toda esa energía que parece que es negativa y que me está hundiendo en algo positivo. ¿Cómo es posible estar atado sin saberlo, sentirlo en la piel? La verdad se esconde, lo natural se queda, entre frases, entre frases... Todo lo que yo recuerdo es con música. Entonces, si yo voy a mis seis años, siempre es... Ah, entonces yo estaba escuchando esto a los seis años. Y de ahí recuerdo más cosas. Todos mis recuerdos de la infancia yendo a la playa, no sé si son en la playa, si no son en el carro, sabiendo que estoy escuchando... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! Me olvido de lo que está pasando alrededor y simplemente como me meto adentro mío y todo lo que estoy sintiendo en ese momento lo dejo salir. Me da fuerza ahora el escenario y me gusta lo que puede sacar de mí, el estar ahí, enfrentarme con eso hasta el día de hoy y poder encontrar esta persona o este personaje que sería yo como exponenciada pero como fuera de mí, que puede hacer eso. No sé, está copiando. Estamos cantando. Yo no estoy ordenado. ¿Qué me está viendo? No tengo nada. Ahora, ahora, ahora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Nos perdimos por un instante Nos amábamos sin darnos cuenta del pasado Nos hicimos tan grandes No pedimos nada más Eso es el amor El amor Acostumbrados a nos Tan de cerca nos pedimos Ya no estoy Tengo ganas de morir Ahora que te tengo Entre mí, entre mí La tuba es de las ideas que se pierden con los años y crece en miedo de quedarnos sin tiempo Estar lo que vinimos a ser el ego De tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tuba es de las ideas que se pierden con los años y crece en miedo de quedarnos sin tiempo Y demostrarlo que vinimos a ser el ego de tu voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!